¡Siempre eres la princesita! Soy la hija de la reina. ¿Siempre te sales con la tuya? ¡Comiencen! ¡Viva Atenea! ¡Viva Artemisa! ¡Un día perfecto para golpear cerebro! ¡Atenea, chicos! ¡Hace siglos no me divertía tanto! ¡Ríndete mientras puedas! ¿Y perderme toda la diversión? ¡Ríndete si deseas vivir! ¡Viva Artemisa! ¡Carly Queen! ¡Gana! ¡Suscríbete al canal!